¡Hola! El día de hoy vamos a hacer un collar y si te fijas bien, está hecho con un tubo de ensayo. Está fácil de hacer, espero que te guste. Los materiales los puedes conseguir en tiendas de manualidades o en esas tiendas de químicos. Puedes conseguir el tubo de ensayo y el corchito. Ya que hablamos de los materiales, ¿les citamos? El tubo de ensayo, lo puedes hacer con algo parecido al tubo de ensayo. Tapón de corcho, que se pueda introducir en el tubo de ensayo o lo que vayas a utilizar al principio. Material para decorar, lo que yo utilicé fue tres bolitas con las que se hacen las pulseras. Pluma, un arito de madera, esmalte dorado, otra bolita más chiquita que se pueda introducir adentro del alambre que vayas a utilizar. Alambre, alambre que sea manejable, hilo encerado o también puedes utilizar cadena, tijeras, pinzas, hay unas pinzas especiales para ello, pero yo utilicé unas pinzas de punta. Silicón frío y artículos para collar, que fue alfiler con aro, argollas y no sé cómo se llama el otro, pero yo les digo como seguritos. Tomamos nuestras tres bolitas y las introducimos en nuestro tubo de ensayo. Tomaremos dos de los alfileres con argollita y los cortamos un poquito más de la mitad. Y pinchamos el tapón de corcho, tanto por abajo y por arriba, dejando un poquito de espacio para poder poner el silicón frío. No te olvides de apretar el segurito con las pinzas. Tomaremos una argolla, la abrimos con nuestras manos y la colocamos por la parte menos ancha del corcho y la pluma. Ya tenemos la parte de adentro. Tomaremos otra argolla y la ponemos en la parte más ancha del corcho, cerramos y ponemos el hilo encerado. Puede agregarle dijes, bolitas o lo puedes tú poner como tú quieras. Después, tomamos el círculo de madera y el alambre. Empezamos envolviendo por una de las partes del círculo y lo vamos terminando en el centro de ello. Lo tomamos una bolita y rematamos con las pinzas haciendo un ganchito. Tomamos un pedazo de alambre y lo ponemos en el otro extremo. Pinté el alambre con esmalte dorado y reforcé el alambre con silicón frío. Ahora pegamos el círculo de madera en el tubo de ensayo y esperamos a que seque. Colocamos el corcho con cuidado y por último pegamos con silicón frío. Para que se viera más bonito, tanto arriba como abajo, enrolla el alambre. Y lo pegué con silicón frío y pinté con esmalte. Y en el círculo le agregué cinta de jardinero. Bueno, esta es una propuesta, pero tú la puedes hacer como tú quieras. Espero que te haya gustado como a mí y ya sabes, yo solamente te doy una idea, pero tú la puedes utilizar para diferentes cosas. Puede ser que le pongas dulces de colores o arena o ponerle tierra y poquito pasto y una cosa chiquita, ¿no? Una ciguita. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta, de compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Bye. No te olvides de suscribirte.